Quiero que tú sepas que ya no te quiero Ni estando borracha, recordar te puedo Fuiste un pasatiempo, algo no importante No sufro tu ausencia, fácil olvidarte Quisiera gritarte en la cara, tengo a otro Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú El dueño de este corazón, eso no es cierto Tu recuerdo ya está muerto, me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate que sí Quisiera gritarte en la cara, tengo a otro Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú El dueño de este corazón, eso no es cierto Tu recuerdo ya está muerto, me va mejor sin ti Si crees que te amo todavía Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate que sí No te necesito, si crees que te amo también